Hola, bienvenidos a nuestra vigésima primera versión de nuestro concurso intercolegiado de cuento ecológico orgullosamente intecoísta con un bello mensaje este año, la Amazonía, territorio de vida ese vasto y hermoso territorio que posee la mayor biodiversidad del planeta en fauna y flora pero que además es la gran despensa de medicamentos naturales, de oxígeno que es tan importante para nosotros pero que el hombre ha ido afectando sin tener la menor consideración de lo que está haciendo hoy tenemos la oportunidad de crear y recrear nuestro cuento teniendo como base o como inspiración la Amazonía pero en un nuevo formato, el formato es audiovisual, lo podrás hacer en videocuento de 3 minutos máximo pero si quieres hacerlo de manera tradicional escrita lo vas a escanear, lo mandas al correo 21.ecologico.com.gmail donde nosotros vamos a estar allí atentos a recibir tus escritos además, quienes puedan participar categoría infantil A, grado 0, primero y segundo categoría infantil B, tercero, cuarto y quinto categoría juvenil A, sexto y séptimo categoría juvenil B, 8, 9, 10 y 11 pero está la categoría libre, ¿para quién? para los egresados, padres de familia y comunidad en general y por supuesto la categoría universitaria es un espacio ideal para que nosotros construyamos algo desde lo ambiental dejando nuestra propia huella inicia 5 de junio, cierre 27 de agosto cuento ecológico orgullosamente intecovista A, sexto y séptimo apostle y soldier